Las gaviotas lo que hacen es alimentarse de trozos de piel y grasa que desprenden de las espaldas, de los lomos de las ballenas, y especialmente dirigen estos ataques, que en realidad no deben considerarse como un ataque, no es una cosa agresiva, sino que simplemente las gaviotas se alimentan y ven una gran posibilidad de alimentarse en las ballenas, y lo hacen especialmente sobre las crías, así que es un problema grave, es un problema bastante importante, porque les producen más allá del dolor, el daño, el aumento en la energía que tienen que gastar las ballenas para evitar estos ataques, en realidad también lo que hacen es abrir heridas que son vías de ingreso para patógenos. ¿Una ballena se puede morir por las heridas causadas por la gaviota? Sí, no directamente, es muy difícil decir que los ataques de gaviotas producen la muerte, pero lo que podemos decir es que los ataques de gaviotas suman a un montón de elementos más que podrían derivar en una enfermedad grave o incluso en la muerte, sobre todo de las crías chiquititas, porque en crías muy pequeñitas prácticamente les hacen, no heridas, sino es una canaleta, es una herida pegada al lado de la otra que termina siendo una gran canaleta en la espalda, lo que también les trae graves problemas a las crías para poder termorregular, para mantener su balance hídrico y sobre todo lo que decía antes, son vehículos de infecciones, esa es una herida al aire libre que se puede infectar y puede generar conflictos, problemas más graves. Ahora, ¿esto pasó siempre, Marcelo, o es una situación relativamente nueva, por lo menos en nuestra zona? Bueno, los datos más antiguos son de la década del 70, donde este comportamiento era rarísimo y alguna vez, justamente, dada su rareza, fue que alguien se atrevió a describirlo y a partir de ahí ha empezado a incrementarse muy, muy lentamente, pero mayormente a partir de los años 90 y la década del 2000. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!